El día miércoles tenemos que terminar de formalizar algunas cuestiones, adendas y contratos que nos quedaron pendientes con el Gobierno Nacional. Primero la transferencia del Procrear, que yo ya lo he bautizado Procrear Tucumán, que estamos hablando entre lotes con infraestructura y vivienda, casi 3.000 viviendas. Lo vamos a hacer con el Gobierno Nacional. Este es un mega emprendimiento habitacional, yo diría casi uno de los más importantes a nivel nacional en materia del Procrear. Por eso vamos a firmar ya las transferencias definitivas, tenemos otras obras que las queremos ya formalizar definitivamente, el acueducto de Vipo, también la licitación para el mes de enero o febrero de la refacción a nuevo de nuestro aeropuerto internacional, también tenemos lo que tiene que ver la doble terna que es el Bracho Villa Quintero, porque nosotros a la gente le tenemos que dar los servicios, agua y luz, porque en el verano nosotros sabemos que son los servicios que nos faltan. Por eso hacemos el acueducto de Vipo, con lo cual vamos a abastecer una cantidad suficiente y vamos a tratar de tener, digamos, lo que la gente realmente demanda en materia de agua potable. Y también con esta doble terna, el Bracho Villa Quintero, que es una línea de alta tensión de casi 57 kilómetros, vamos a estar dándole luces y energía a todas las ciudades del sur de la provincia, desde el Bracho hacia el sur. Es decir, para nosotros son obras muy importantes que conjuntamente con el Gobierno Nacional y producto de esto que por ahí algunos valoran, otros se quejan, que es el dialoguismo, Tucumán está consiguiendo obras concretas para cada uno de los que viven en nuestra querida provincia. El ajuste no se puede hacer por los abuelos, los abuelos no tienen que ajustarle. Yo lo que creo, que esta es una medida que salió hace 24, 48 horas, están llegando algunas sugerencias al Gobierno Nacional para que las revea, para que los vean. Y también, también convengamos que hay jubilados que no ganan 300.000 pesos, hay jubilados de 2 millones de pesos, hay jubilados de 20 millones de pesos, que realmente tienen jubilaciones importantes, que por ahí hay beneficios que se les está dando, pero se les está privando a quien realmente necesita. No tiene que golpearle al jubilado que menos cobra, no le tiene que golpear a ese abuelo que no llega a fin de mes. Así que la verdad que es una medida que el Gobierno Nacional la tiene que rever y la tiene que analizar muy mucho, y lo tiene que aplicar en función a los ingresos de los jubilados. No todos los jubilados ganan igual. Hay jubilados que ni siquiera empiezan el mes, otros que no terminan el mes, y hay jubilados que tienen muy buenas jubilaciones y realmente sí se le puede aplicar unas medidas porque que le quites uno, dos remedios al mes a aquellos que ganan 20 millones de pesos, tengo la seguridad que no le va a cambiar la vida. Ahora un jubilado que gana 150 o 200 mil pesos, sí le va a cambiar la vida si le quitamos los medicamentos.